Hoy divertiste de afrontar una nueva aventura para vos y para todo el mundo que me está viendo ahora mismo. Bueno, hoy estamos en otro nuevo video de mi canal y bueno, antes de empezar el video que íbamos a hacer, les quería contar que en poco tiempo voy a empezar a componer canciones. Sí, voy a componer canciones con mi guitarra, voy a empezar a hacer canciones con mi guitarra y voy a empezar a cantarles a ustedes. No solamente para tener suscriptores, sino para que a ustedes les guste las canciones que hago. Y bueno, era esa noticia. Vamos a empezar con el video. El video se va a tratar de típicas personas distraídas. Primera persona. Segunda persona. ¡Qué buena música! ¡Qué buena música! ¡Che, vamos! ¡Qué hace, qué hace! Hola, ¿sí? Ah, sí, porque estás otra vez en el trabajo y no sé qué pasó. ¡Che, vos! ¡Cuidado con lo que haces, vos! No estoy yo acá adelante. ¡Pá, sí! Me acuerdo que me pasaste la otra vez. ¿Qué cosa, ves? ¿Me lo pasaste? ¡Che, vos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Incraído, entraído! Y eso fueron las... Las típicas personas distraídas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y comentar. ¡Bye!